LUCERO CANTARÁ EN LUGAR DE JULIÓN ALVARES EN JULIACÁN La novia de América ocupa el lugar del cantante chiapaneco en la parte artística de la noche del grito de independencia. La cantante mexicana Lucero será quien cante la noche del 15 de septiembre en Culiacán, en la explanada del Palacio de Gobierno, en la celebración del grito de independencia. Luego de los rumores de que se podría cancelar la presentación de Julián Álvarez durante el grito de independencia por supuestos vínculos inapropiados, se confirmó que será la cantante Lucero quien encabezará los festejos pátricos. De acuerdo al reporte de distintos medios de comunicación, se informó que aún están cerrando las negociaciones con la intérprete, por lo no quiso adelantar cuánto cobraría Lucerito al presentarse en tierra sin aloense. Sí, viene Lucero. Dadas las condiciones que vimos, como les dije, en el caso de Julián que ojalá él acredite su inocencia, pero estamos cerrando acuerdos, negociaciones con Lucero, no había contrato, había la intención, el acuerdo, como también con Lucero, ella tiene otras dos alternativas. Cabe mencionar que a un gobierno del estado no se había firmado un contrato con el cantante Chiapaneco. Lucero promociona actualmente su nuevo disco Enamorada con Banda, donde incluye temas como Hasta que amanezca, Me gusta estar contigo, te quiero para mí y yo necesito saber. Después del escándalo de Julián Álvarez, anunciaron que el rey de la taquilla no se presentará en la ciudad de Culiacán para su actuación la noche del grito de independencia, el próximo 16 de septiembre. Hoy sale a la luz la información de quien suplirá al cantante, y es nada más y nada menos que la cantante Lucero. Existe una gran diferencia entre Julián Álvarez y Lucero, pues hasta hasta el momento podemos decir que el éxito que tienen ambos es diferente, lo mismo que su público y seguidores. Lucero se consolidó en una época crucial en la televisión mexicana, siendo una de las actrices más populares, al igual que en la música. Julián es el artista del momento. Aunque esté pasando por un trago amargo en su carrera, hoy por hoy es el más taquillero. ¿Afecta su ausencia? Por supuesto que sí. ¿Lucero podrá llenar el hueco con su talento? Lo dudo, pues son tiempos diferentes. Las épocas cambiaron, los fans cambiaron. No dudo de la gran artista que es Lucero, pero a pesar de que regresó con un disco hecho con banda, es casi imposible que supere la trayectoria que ganó ya Julián Álvarez. Suscríbete a tu canal informativo Queimar Mix. Gracias.